Por la calle marchaban los tercerizados. Ellos estaban arriba y nosotros íbamos por debajo. Sabíamos que era imposible cortar las vías, así que seguimos camino hasta que cruzamos un puentecito y vimos un espacio como para avanzar. Traté de subir el terraplén y otros compañeros también trataban de subir, pero yo sentía ruido, venían como una jauría de perros, un montón de gente a los gritos. Entonces traté de volverme pero no tuve tiempo. Me tapé la cara y me dieron el pedrazo en la panza a otros compañeros en la cabeza.